Bienvenidos a mi canal a la cocinita de Fatih sin gluten Hoy os traigo una receta para pasar estos días de calor de verano que es un gazpacho sin gluten A continuación os digo los ingredientes que he empleado para la realización de esta receta que son los siguientes 500 gramos de tomates 70 gramos de pepino 40 gramos de cebolla 100 gramos de pimiento rojo o 50 de pimiento rojo y 50 de pimiento verde 2 dientes de ajo Sal al gusto Un chorro generoso de vinagre Pimienta al gusto y entre 15 y 50 gramos de aceite de oliva virgen extra Si empleamos 500 gramos de tomates le podemos añadir 250 gramos como máximo de agua y opcional unos cubitos de hielo si os gusta bien fresquito Os dejo a continuación los ingredientes y en la casilla de descripción de debajo del vídeo Comenzamos con la receta Lo primero que tenemos que hacer será lavar los tomates Lavaremos bien con agua fría los tomates Los lavamos de uno en uno para sacarle cualquier tipo de pesticida que tengan y los vamos a reservar Ahora el siguiente paso será pelar el pepino Yo le retiro la piel con el pelador Da igual que quede algo de piel, eso no importa Ahora vamos a pelar los ajos Un truco para que se pelen bien será aplastarlos y de esta manera le saldrá muy bien la piel También le retiramos el germen Retirando el germen evitaremos que el ajo pueda repetir También pelaremos la cebolla y a la cebolla, como esa cebolla tiene la piel bastante dura le voy a retirar también la primera capa Ahora los tomates que teníamos reservados con un pelador le vamos a sacar también la parte central del tronquito Se los retiramos a todos los tomates Los tomates tienen que estar bien maduros que nos lo dije anteriormente y una vez tenemos todo esto listo vamos a introducir los tomates en el vaso de la Thermomix el calabacín la cebolla los ajos y ahora vamos a añadir el vinagre añadimos también el aceite de oliva virgen extra ponemos también la sal a nuestro gusto y yo siempre le pongo pimienta pero vosotros si no os gusta la pimienta no se la añadáis y ahora cerramos la Thermomix y vamos a triturar 30 segundos sin temperatura y a velocidad 3 ahora como veis el gazpacho tiene un color así un poco tristón pero para eso le vamos a añadir pimiento rojo le podéis añadir pimiento rojo pimiento verde yo en este caso le he puesto solamente rojo y volvemos a triturar otros 30 segundos a velocidad 3 una vez hayan pasado estos 30 segundos vais a ver cómo ha cambiado el color del gazpacho antes tenía un color más pálido y ahora tiene un color muchísimo más rojo y este color se lo da el pimiento ahora vamos a programar 3 minutos a velocidad 10 y sin temperatura pasado este tiempo vamos a comprobar cómo queda como veis ha aumentado el volumen es mucho más esponjoso porque lo hemos batido a una velocidad muy alta y ha ganado en esponjosidad ahora el siguiente paso será ir añadiendo a poquitos el agua yo siempre añado de 100 en 100 como máximo un cuarto de litro no hace falta añadir todo el agua eso lo vais viendo vosotros hasta conseguir la textura adecuada añadimos 100 gramos que sería mitad de un vasito cerramos y volveremos y volveremos a batir esta vez solamente 2 minutos y a velocidad 10 ahora paro la máquina para que veáis cómo está quedando y cómo gana en esponjosidad y cómo gana en intensidad de color a ver si lo ves mejor es espectacular ahora voy a programar la pesa voy a poner la balanza y ya voy a añadir los 100 gramos de agua restantes cerraremos el vaso y programaremos otros 2 minutos a velocidad 10 y sin temperatura pasado este tiempo pararemos la máquina y ya vais a ver qué textura ha logrado nuestro gazpacho ahora vamos a servirlo pasaremos nuestro gazpacho a una jarra y lo podemos llevar a la nevera hasta el momento de servir y así estará bien fresquito o también podemos añadirle unos cubitos de hielo que yo en este caso no se los voy a añadir y aquí estaría nuestro gazpacho ahora vamos a emplatar para emplatar nuestro gazpacho yo voy a utilizar los siguientes elementos un poquito de huevo cocido picadito unos picatostes y unos trocitos de jamón yo el gazpacho lo he tenido en la nevera hasta este momento voy a servir un poquito en esta jarra y así el resto lo llevaré a la nevera para tomar para tomar en otras ocasiones voy a poner el contenido de la jarra que más o menos es una ración y ahora para decorar nuestro gazpacho voy a poner un poquito de huevo picado los taquitos de jamón que he tostado en el microondas y ahora vamos a finalizar la decoración con unos trocitos de pan tostado sin gluten y ya tendríamos nuestro plato listo para comer y aquí estaría nuestro gazpacho fresquito e ideal para estos días de calor espero que probéis hacer esta receta que me dejéis vuestros comentarios y como veis es una receta muy sencilla y muy rápida de hacer sin complicaciones y por supuesto sin gluten muchas gracias por ver mis vídeos os espero ver pronto por aquí si os gusta mi canal suscribiros y no os olvidéis de dar me gusta al vídeo y además me podéis seguir en las redes sociales de Instagram y de Facebook y buscarme como la cocinita de Fatis sin gluten ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!